Los gallitos de Canóvanas y los gallitos de Isabela. Muy buenas noches, distinguidos amigos, seguidores del deporte en Puerto Rico, amantes del baloncesto. Aquí estamos en la Mickey Corp. Estamos emocionados, sinceramente. Y tengo para mí que esta noche el señor director le está brindando la oportunidad a una persona que vibra de emoción igual que nosotros aquí en la cancha Mickey Corp. Ahí está, licenciado Genaro Machán, la fanaticada que ratifica que nuestro deporte en el baloncesto es el número uno en Puerto Rico. Buenas noches a ustedes, televidentes, amigos, a nombre del licenciado Crescione, Fufi Santori, este servidor. Vamos a unos mensajes que Fufi tiene para ustedes unos comentarios vibrantes. Adelante, señor realizador. Amigos, y aquí tenemos, Fufi, buenas noches. Buenas noches, Manolo. El gallito se salió de la olla anoche. Oye, tremendo. Bueno, esta noche, esta noche con este público que hace un momento, cuando entró el equipo aquí, se puso de pie y le brindó una ovación que es diciéndole prácticamente gracias por la victoria de anoche. Claro está, la coletilla de esta noche, necesitamos la victoria también. Claro, quiero decirte una cosa, Manolo, que cuando uno mira a estos dos equipos practicando, uno realmente tiene que sorprenderse de la actuación del equipo de Isabela. Porque ese equipo de Canómaras, con Félix Rivera, con Charly Almuda, jugadores con experiencia internacional. Fernando Figueroa. Ángelo Cruz. Héctor Vivencia. O sea, es prácticamente jugadores que han estado en la selección nacional, casi todos, contra ese equipo de Isabela. Y uno tiene que maravillarse de cómo ese equipo gallito se ha mantenido en la pelea. Y que yo creo que esta noche, con toda esta gente aquí, no hay más que un solo ganador, Manolo. Amigos, vamos a unos mensajes para luego ir al juego. Adelante, señor realizador, Don Joe Díaz. No hay un solo espacio para acomodar un seguidor del baloncesto aquí en la Mickey Colm. Oye, y la pintura del gallo está temblando, Manolo. Esto, señoras y señores, es un espectáculo tremendo. Ha venido... Debemos decir que hay muchos seguidores del baloncesto. Aquí saludamos a un grupo de la directiva del equipo Fajardo, la profesora. Tenemos, por ejemplo, el que nos trajo hasta aquí, Burton Griffiths, ese gran hotelero, que nos ha dado la transportación porque tiene una guagua para ir cómodo. Y desde luego, pues, le agradecemos. A todos estos amigos que vienen a ver aquí el partido y están presentes, vamos a tener un partido bien emocionante para llevarlo a ustedes, amigos. Bueno, no cesan de estar coreando y las consignas de ambos quintetos. Bueno, vamos al comentario de este juego de fútbol. Bueno, el equipo de Canovana probablemente inicie con Angelo Cruz esta noche. O sea que Angelo Cruz jugó bastante la última vez. Pero con todo y eso, yo entiendo que es fundamental la labor de Alex Vega, que ha estado tirando por encima del playmaker de Canovana, que o es Jorgito o es Angelo. Bernardo, míralo acá. Bernardo, Charlie Bermúdez, Jorge Rivera, Félix Rivera y Héctor Oliver. Por eso, Jorgito va a marcar seguramente a Alex Vega. Y Alex Vega ha tenido una noche extraordinaria. Aquí tenemos Carlos López, Peyote, Corchado, Alex Vega y Jeffy Carrión. Vamos a unos mensajes, los que arreglan la malla. Y luego seguimos con tu comentario, Fufi. ¿Quién la nota? ¿Cómo no? Bien, Fufi, ya están en el centro. Vámonos con el juego. No sé qué va a hacer Julio, posiblemente inicie en zona. Pero si inicia hombre a hombre, Jorgito tendrá que marcar a Alex Vega. Y esa es una ventaja ya que tiene. Ese macheo, Alex estira por encima. Por encima de Jorgito o de Angelo. Pero parece que va a ser Angelo, no sé. Tienen ahora mismo, sí, sacaron a Jorgito y han puesto a Angelo Cruz. Angelo tiene mucho más gote y un poquito más espigado. Sí, claro, pero como quiere tiene que salir a Alex Vega. Ahora Jorgito está en juego. Está más en juego. Tiene más piernas, bola al aire y la tiene Alex. Alex a terreno, se encigo inmediatamente entre las piernas. Entrando en cambio de dirección. Ahí tira por encima de Félix. Y falla. El rebote para Héctor Olivencia. Angelo rápido a Félix. Félix tratando de penetrar. No puede Bernardo de tres puntos. Apúntenlo. Y eso es una manera violenta de empezar un juego. Guau, el de tres puntos. Seguida, seguida, Miento saca el payuelo. Ahí está, cortando la voz al equipo. Deja no van a hacer adelante con Bernardo buscando su segunda penetración y apúntenlo. 5 a 0. 5 a 0. Bernardo Figueroa contra los gallitos. Es puelérico. La gente silenciosa. Alex. Angelo de frente, hombre a hombre. Aún así, Alex es un poco más alto. Pero ese señor brinca mucho. Ahí va rápidamente Bernardo. Héctor Olivencia de tres puntos. ¡Apúntenlo! 8 a 0. Alex. A terreno ofensivo. Desventaja de ocho puntos. Dos canastos de tres puntos. Y ya mismo bien las estadísticas. Viene Jeffrey. Falla Jeffrey. Carlosa a rematar. Y ahí jugó la cantada. Falta personal. Rosendo viene. Vamos a ver a quién se la canta el número 7. Charlie de Arroto. 18 a 42 por jugar. Definiéndose ya mismo ofensiva y defensiva para el comentario de Fugby. Carlos. Ahí está. Wictop. Penetró completo. ¡Apúntenlo! Le dio el baseline. Feliz Rivera. Un error defensivo. 18 a 31. Ahí está. Entrando. Ángelo de rojo. ¡Felicero! Le va la bola afuera. Kicking the ball. Perfecto. Para que tú veas que no me olvido. 18 a 23. Concurrencia enorme. Tiran el primer cohete. Ahí tira Félix. Y apúntenlo para Félix. Tienen un porciento alto de tiro al canasto. Como mil puntos. Ahí está Alex a terreno ofensivo. Se mueven hacia Wictop. Ahora Carlos penetra por el Wixside. Por el mismo medio. Y hay falta de Félix. Bueno, la primera falta de Félix. Una de Chal y una de Félix. Y el juego está 10 a 2, Manolo. Que es inesperadamente, ¿no? Y la gente como que está un poquito. Esos dos canastos de tres puntos traumatizan. Esos son muy corridos. Corriditos. 18 por jugar. Primera mitad. Gran concurrencia. Guapa llevándolo a Puerto Rico en forma exclusiva. El primero de Carlos. Apúntenlo. Apresta el segundo intento. Balabol y apúntenlo. 10 a 4. Al ataque los indios con ventaja. Bernardo Figueroa. Félix. Félix penetra. Tira por encima de Carlos. Vaya Bernardo ahora. Apúntenlo. Se lo dije. 12 a 4. Están dominando. Dos y tres tiros. Y nos tiran el presente. Bernardo tiene siete puntos hasta ahora. Es lo que vale el partido de los doce que tiene su equipo. Alex. Empieza Alex. Comenzó Alex. Encontró el aro. 12 a 6. Entra Ángelo atrás. Olivencia de tres puntos. Va a trabajar la bola. ¿Qué es esto? Apúntenlo. No fallan. No fallan. 15 a 6. Y yo para aquello de que se prolonga esta cosa ofensiva. ¡Qué juego, señores! ¡Qué juego! El sexto de la serie final. Copa Olímpica. Ahí está Jeffrey. Que inicia su tiro. Y ahí juega la cantada. Falta personal. 17 a 1. 2 minutos. 59 segundos. Concurrencia compacta. Aquí viendo. Fernando Figueroa levanta la mano. Jeffrey. Fue un juego tremendo anoche, Jeffrey. 34. Ahí va la bola. Apúntenlo para Jeffrey Carrión. Gran vergüenza deportiva para Jeffrey. Y con la mano derecha. La mano derecha. La izquierda fue la que te turbó aquel día. Ahí va la bola. Apúntenlo. Marcador 15 a 8. Los indios al ataque con ventaja. Ángelo penetrando. Falla. Pero ahí vinieron. Apúntenlo. Se han fallado. Se han fallado. Perdió como que iba a salir la bola. Y me fue bonito. ¡Ese es bonito! Apúntenlo. 17 a 10. Ángelo de nuevo con... Rivera ahí. Ahora sí que se fue la bola afuera. Peyote. Álex. Aleja toda velocidad. Van los gallitos corriendo. Falla. Y ahí cantada. Falta personal de Héctor Olimencia. Y ahí. Ahí es que está. La falta personal de Fufi. Bueno, el equipo de Isabela penetrando. O sea, el equipo más rápido. ¿Alguna ventaja tiene que tener? Sí, señor. Peyote por el medio. Suelta. Peyote. Falla. Arriba. Están buscando. Félix se lleva el rebote. Ahí está. Vamos a ver. Hay falta personal. Que es Félix. La segunda. Va a sacar el Peyote. No. Manda Alex allá para que ponga en juego la bola. 16 a 24. Empieza a entusiasmarse. La fanaticada de los gallitos escueléricos. Ahí va. Buscando Alex el tiro. Falla. Rebote para Charlie. Se lo da Ángelo. Ángelo a toda velocidad. Ángelo. Cambio de direcciones. Ahí se lo deja Bernardo. Bernardo penetra. Está en dos puntos ahora. Tira y falla. Rebote para Carlos López. Agresivo. A Jeffery. Adelanta rápidamente. A Alex. Este es acolchado. Y apúntenlo. Gran celeridad. Los vecinos del equipo gallito. Cayó. Nuestros señores. 17 a 12. Se lo ataquen los campeones indios de Canovara. Ahí a Charlie corta. El equipo de Isabela. Ahí va Jeffrey con intenciones. Que corta la ventaja. Ángelo. Saca en forma. Brincante. Alivecia. Pero ya está parando. El señor Alex de la bola. Y corresponde a Isabela. Le dio allí. Con la mano la línea blanca. El agua y el tronco. Y dijo que había pisado la línea. Jeffrey. Suelta por encima. Jeffrey. Apúntenlo de tres puntos también. Qué fiesta. Qué fuego. Cayó. Qué fuego. Tremendo partido señores. Tremendo juego ya. Tremendo juego ya. Ahí la tiene Charlie. Ahí va a pujocito. Lo vieron. Perdóneme el licenciado Genaro Machamba. Adelantó un poquito. Pero fue que lo vi aquí al lado. Fue el Laito Twink. Aquí al lado. Sacara rápidamente. Canovana. Ángelo Bernaldo. Dos puntos de ventaja para los indios. Héctor Alivencia de tres puntos. Llega a este. Ángelo. Tremendo. Juego. En la serie tiene 20 de tres puntos Don Héctor Alivencia. El Jot. Falla. El rebote. Lo están buscando. Félix. Adelanta Ángelo Bernaldo. Bernaldo a Charre. Charre. Sale hacia afuera. Buscando que no le canten los tres segundos. Se la pasa a Don Héctor Alivencia. Ahí hay un pase. Se cortan los gallitos. Otra. Bola interceptada. Álex. Apúntenlo. Y falta personal en la jugada. Se quieren caer las tribunas, señores. Están los señores. Es nuevo, señores. Es nuevo. Exclusivo. Un grupo de niños con una bandera. Que dice gallitos. Seremos campeones Copa Olímpica. Que inspirado, señoras y señores, está el público. Los jugadores. Todos. Y lo supongo ustedes también envueltos en este derroche de emoción que ya estamos viviendo en los primeros cinco minutos. Veintiséis segundos de juego. Ufí. Qué juego, señor. Qué juego. Ahí va. Apúntenlo. 20-18. El margen de dos puntos. De ventaja para Canovana. Al ataque sensacional, Ángelo Cruz. Se lo pasa a Bernardo Figueroa. Bernardo con la bola en alto. Ahí a Félix. Félix atrás. Héctor Olivencia. El hombre peligroso. A Bernardo. Peña. Cortó. Otro corte de bola. Ahí va Jeffrey. Un poco más lenta. La ofensiva de los gallitos. Ahí entra Colchado. Agresivo por encima de Félix. Empató el partido. En forma brillante. David contra Goliat. Agresivos los gallitos. Empata en el juego, señores. Ahí va Héctor. Se la pasa Ángelo. Ángelo con Félix protegiéndolo. Tira punta en lo de tres. Qué derroche. De habilidad. Cinco para Ángelo. Los dos quintetos trabajando la zona. Ahí está puesta una zona. Por Canovana, sí. Y señor, a Jeffrey. Jeffrey vira buscando el empate. Álex para dos puntos. Se quedaría. Ahí falla. Ya rico el rebote. Ángelo, Ángelo. Adelanta Bernardo. Que está solo. Inexplicablemente. Se ganó el mismo. La bola afuera. 23-20. Gallitos al frente y al ataque. Se comunican Jeffrey y Álex. Que habrán planificado. ¿Cuál será el secreto? Álex a terreno ofensivo. A Peyote. A Carlos. Atrás a Álex. Álex a Jeffrey. Y suelta a Jeffrey. Vaya. Carlos a buscar el remate. Ahí con. Colchado. Se la quita a Charlie. Charlie se la pasa a Ángelo. Ángelo al terreno ofensivo. Suelta el pequeño. Falla. El rebote para. Colchado. Falta personal de Ángelo. Y está dura la cosa. Debajo de los tableros. Mábala. Hay que estar velando eso. Duro. Muchos empujones. Los árbitros tienen que estar listos. Mira, Vivi Loni. Llegó el Isabelino. El de Hip Parade. Está en casi todos los programas que están al tope de Guapa Televisión. Ahí va. Colchado. Suelta otra vez por el ciberper y falla. Héctor Olivencia toda la carrera. Buscando alargar, aumentar la ventaja. Pero no tira. Ahora es que está buscando posición de tiro. Y hay falta personal. Trabajó esa falta personal con dos encimados a él. Jeff estaba muy cerca de él. Estaba encimado. Ahí va la manadita de pollitos. De los gallitos. Faltas personales colectivas. Siete por Anómanos. Dos por Isabel. Y faltan 12.35. Puede ser el factor. 10 para Héctor. La tiene ahí el Héctor Olivencia. Tira a punterlo. 25.20. Gallitos al frente. De cinco ventajas que le llevan los indios. Y van a trabajar ofensivamente ahora. Bellos. Alex. Penetra de dos puntos. A punterlo. Ese se está comitiendo en el matador. Nueve puntos para Alex. Pero muy bien en la serie. Muy bien. Mucha precisión. Ahí va la bola, Héctor. Charly a mirarse. Ya movió los hombres. Se la quitaron. Se la quitaron. Adelanta Conchalo. Conchalo llega. Falla. Ahí está Charly. De rube con la bola. Y hay falta personal. Quien es Rosendo a cantarla. Es el número 17. Vamos a ver el número ya. Efectivamente. A sacar rápidamente Bernardo Figueroa. Vamos a 58. La pasa Héctor Olivencia. A Félix. Atrás a Ángelo. Ángelo por el medio. Bernardo de tres puntos. Falló. Alex con el rebote. A correr van los gallizos de Isabela. Jeffrey a Alex. Tira. Falla. Rebote para Héctor Olivencia. De nuevo. Se la pasa. Ángelo que entra completo. Lo pone el patrón. Jeffrey. Es una jugada sensacional defensiva. Apeyón. Que es un peligro. Es un peligro. Se lo deja. Se lo deja. Con la suya. Amorado. 25-24. Charly. Charly. Al lado. A Héctor. Apúntenlo. Y ese. Y ese de tres puntos. 28-24. Cuatro de tres puntos para ese señor. Son honrones. Son honrones. Sí. Eso se reemplazó al donqueo. Sí. Ahí está. Cortando la boca. Ahí, Ángelo. Vayan apuntándolo desde allá. Apúntenlo. Llegó. 30-24. Pusieron ahí en la pizarra. Ya están borrando. Ahí está otra vez. Sí, señor. 30-24. Gracias, Ricardo Nevalero. Y Luis. Luis. Belloc. En dos puntos está. Gestiona adentro. Falla. Remató. Belloc. 30-26. 30-26. Acomodarse la ofensiva del equipo de Canóvanas. Hernando está pisando la línea. Dos puntos nada más. Oye. Que Canóvanas está ganando a base de su precisión, ¿no? Sí, señor. 32-26. Es un duelo de Héctor Olivencia por un lado. Y por el otro lado, Bernardo. Ahí está Edwin. Viene. Ahí está. Es Ricardión con tres puntos. Y el pañuelito. Del mago de la estadística de tres puntos. Allá, Abilson Grefes y sus hijos gozando. Catorce de tres. Qué lindo el partido, señores. 32-29. Se lo merecía Puerto Rico. Ahí está Angelón. Cantando. Le falta y tiempo venido, señor realizador. Bien, Fufi. Bueno, Manolo, ¿viste el letrero ese? Decía Manolo, qué equipo, Manolo. Qué equipo, Manolo. Somos campeones. Y guapa arrasando. Y guapa arrasando. Muchas gracias, distinguidos amigos. Pero estamos aquí para decir todo lo que acontece ahí en el tabloncillo. De donde provenga la jugada, ahí se la llevamos, Fufi y yo. Y al licenciado Crescione y los numeritos. Ahí va. Vaya, pero hay falta personal. Vamos aquí con los otros que colaboran. Alberto García, Humberto Mercado, Claudio Rosario con sus cámaras. Audio Efraín Avilés, coordinador Joaquín Rosario. Técnicos en electrónica, Carlos Tirado. Supervisor Jesús Vallejo. Director técnico, David Ramos. En la transportación, Arica, Echijulio Vidal. Microondas, Guillermo Montañez, Papo Mercado y Luis Calzada. Supervisor, los numeritos. Ricardito N. Valero y Viruel del Panamericanos. Asesor legal, licenciado Manuel Rivera Meléndez. Y ayudante administrativo personal del narrador. Y copiloto. Y acá el licenciado José Crescione. El copiloto ahora es Milton Griffith. Sí, tuvo instrucciones de don Rubén Cáuz. Y le dice, trátame bien a Manolo por ahí. Bien, ahí viene Jorgito que entró por Ángelo. Se la pasa con Alvarado. Junto con Bernardo Félix y Richie De Klerk que entró también. El equipo canó van a ser el tablancillo ahora. ¿Esto no cambia el enfoque del pareo? ¿Fufe? No, es más o menos el mismo. Es lo mismo, el pareo. Ahí está Jorge indicando la jugada número 10. Bernardo, Bernardo penetrando. Y en contorsiones falla y recibe falta personal. De peyote. Edwin peyote. Amigos, ahí estamos en el área de tiro libre. Licenciado Crescione, ¿hay algo para trasladar al público? Olivencia tiene tres faltas. Ahí va la bola. Vaya. Y ese es un alivio para la defensa de Isabel. Sí, porque no tiene que estar pendiente de los tres puntos. Son bombazos. Pero está ese señor que está ahí, que también la... Ahí va la bola. Apúntalo. Ese señor las mete de ahí también. Sí, señor. Y ahí es la locura. Ahí está por Jorjito. Jorjito no... Jorjito metió uno, el otro a la noche. Así es. Jorjito metió uno, el otro a la noche. Alex, de la paz a Jeffrey. La bola es galzón. Ahí está. Gotay, le han puesto un tapón, la bola afuera. Marcador 33-30, faltan 8-18. Fanaticos, este es el sexto juego de la serie final exclusivo por Guapa Copa Olímpica. Casa llena, público entusiasta. Alex, ahí está Peyote. Atrás a Alex. Jeffrey, que también las mete. Ahí va penetrando de dos puntos, Alex. Se lo dije, apúntalo. Un punto la ventaja. Y este 59, Jorjito, son pases. Y va la bola afuera. Claro, ese pase de Jorjito. Sí, se apresura un poco. No, y la tiró a los pies. Es que como que no sabía qué iba a hacer. Ahí no hubo King de Bola. Ahí hubo King de Bola. Está bueno. 33-32. Ahí van al área de tiro libre. Amigos, el sector hotelero está de plaza. Se encuentra en Puerto Rico, don Rubén Causa. Y en el Dupont Plaza, con la alegría y atracciones de estilo Las Vegas y a San Distrito. Y con él también, Bison Griffith. Y viércete. Saludos, don Rubén Causa. El rebote es Félix. Tiene solo dos puntos, Félix. Ahí va la bola. Apúntalo. Siete cincuenta y cuatro. Restan por jugar dos puntos de ventaja para el equipo visitante. Buscando terminar la copa. Los gallitos no ceden. Esco elérico. Jeffrey. Jeffrey con la boba. Atrás a Carlos. Lo está ahí. Germán. Corrió. Se le fue la bola de las manos. No fue nerviosismo, ¿verdad que no? No, es porque no la controló. No la controló bien. Ahí está Bernardo penetrando. Recibe falta personal. Falta personal. Fíjate, Bernardo, que no fue tan factor anoche, hermano. Está surgiendo. Invergiendo. Como la figura clave ofensiva de los indios esta noche. 34-32. Con oportunidad de ampliar la ventaja Bernardo Figueroa. Ahí va la bola. Apúntenlo. Once para Bernardo Figueroa. Tal como lo ven en la pantalla de su televisor. Ahí va la bola. Apúntenlo al segundo de Bernardo Figueroa. Ahí tiene. 36-32. Y Bernardo tiene. Licenciado. 12 puntos. Ellos. Gracias, Ricardo. Ahí va la bola. Sensacional. Por el cristal de los lados. Tiene siete. Ahí Bernardo penetra. Tiene el espacio. Falla. Rebote para Ghosn. Le pone tapón. Ghosn de nuevo. Y apúntenlo. Vale el canasto. Ghosn agresivo ahí. Consiguió jugar ahí. Y el equipo completo va y choca manos con él. Buena la chicharra. Viene empezando Carlos Bermúdez. Dale, Félix Rivera. Está discreto en la anotación, Félix. El balado mide seis pies, dos pulgadas, ¿sabes, hermano? Y eso lo ayuda mucho para recoger muchos rebotes ofensivos, especialmente. Félix Rivera. Muy buen jugador. Ahí va la bola. Félix Rivera. Germán a terreno ofensivo. Jorge lo espera y le da la bienvenida allí. Y lo paró a Peyor. Peyor contra Ghosn. Peyor contra Ghosn. Ahí se lo deja Germán. Germán a Carlos que tira de afuera. Falla Charlie sin dificultad. A Jorjito. Jorjito adelanta Bernardo que es un peligro esta noche. Falla. Ahí está Luis Peyo. Se va con Jeffrey. A correr los gallitos en la transición ofensiva. Suelta de tres puntos y falla. Juan con el rebote. Le llega la bola a las manos. Jorjito. Rebote alto. Ahí Bernardo buscando por el cristal. Apúntenlo. Y ahí viene Alex Vega. A ver reportarse. 34. Para los locales. 41 Canóvanas. Gracias Ricardo. Ahí está a la derecha Edwin. Edwin Congón. Algo anquilosado a la ofensiva del equipo Gallitos. Ahí está Germán. Se la pasa a Gotay. Falta personal en Gotay. Entrando Alex. Sale Jeffrey que a Phil Jackson no le gustó ese último tiro de Jeffrey. Muy lejos. Demasiado lejos. Y está en la ventaja numérica. 41.34. Al frente los indios. Nueve faltas personales para Canóvanas. Seis para Isabel. Wow. Restan seis minutos. Diez segundos. La chicharra suena nuevamente allá. Don Alvin Boria. El chip. Esta noche con el pito y Rosendo. Esperando allá. El gelo de los 30 segundos. Yo creo que. Parece que se apagó. Ahí lo tratan de. No ha encendido. No ha encendido. Es el momento propicio para un comentario. Bueno. Fíjate. Cuando Alex Vega salió de juego. Me imagino que Jackson trató de descansarlo. Para descansarlo. Pero inmediatamente perdió ofensiva el equipo Gallito. El equipo Gallito tiene que tener a esos tres hombres. A Alex. A Peyote. Y a Jeffrey Carrion. El 95% del tiempo en juego. Pierden ofensiva. Y pierden ofensiva. Y rapidez. Sí. Contra Canóvanas. Imagínate. Canóvanas. Es un equipo. Duro. O sea. Que tiene. Tiene de todo. Tiene profundidad en el marco. Profundidad. Tiene anotación. Tiene estatura. Más estatura que Isabela. Obviamente. Así que. Isabela tiene que jugársela todo. Todas en su ofensiva. Amado. Hasta las últimas circunstancias. Las últimas consecuencias. O consecuencias. Cualquiera de las dos. Viene a continuar el juego. Apúntenlo para Gotay. Chago. De nuevo. Con rebotes. Chago. Se eleva. Ahí va la bola. Falló. Rebote para Charlie Bermúdez. Se la pasa Jorgito. Jorgito penetrando. Ahí falta. Personal. No vale el canazo. A trabajar la bola a los lados. Obvio. Obvio que va a los lados. Ahí está. Gón. Gón a Bernardo. Ahí a De Klet. A Bernardo. Bernardo a tirar. Tiró. Apúntenlo. Dueño y señor del espectáculo. 43-35. Canobras al frente. 16 puntos para Bernardo. A trabajar los gallitos. En desventaja. Parado. Un poco tranquilo. El equipo gallitos. El público silencioso. Esperando una jugada. Una explosión. Del equipo gallitos. Vamos a ver. Alex. Suelta y falla. Sigue fallando. A correr. A correr. Jorjito llegó. Apúntenlo. Hay tiempo. Es lógico. Bien, aquí tenemos el señor Banucci apoderado de Isabel. Un saludo a los estudiantes de Isabela. En especial a los de la Escuela Superior Francisco Mendoza. A su facultad. Y a todos los buenos fanáticos de Isabela. Un saludo especial a la señora profesora. Doña Fini Bravo. Y tenemos un saludo de nuestra parte. Albertin Co. García Junior. Hijo de nuestro querido compañero García. Este es Fermi Teoyendo el Juego. Y tengo otro saludo para la segunda mitad que me entregaron aquí. Y que yo me voy a unir. Ahí está rápidamente Germán. Con el balón. 45-35. El equipo canó van a ganando. Buscando el campeonato de la Copa Olímpica. Ahí veía Germán Pérez. Y ahí se produce el gol entre dos. De Kler le puso la bola. Galvin. El hijito de Galvin Pacheco. Cumpleaños. Fufi. El licenciado Crescione. Y nosotros. Y el señor director lo saludan. Al que fuera seleccionado. Precisamente en el mundial que dirigió Fufi Santori. Como el árbitro mejor del mundo. ¿Y qué campeonato fue? 67. Me acuerdo como... Me acuerdo como ahora. Sí, señor. Tiene nada más que 17 años. Parece que fue ayer. Sí, fue ayer que cruzamos el río La Plata. La Plata. De Alfocini y Sorni. ¿Te recuerdas? Sí, la poetisa. Tú me quieres, Nibia. Tú me quieres. De Alfocini y Sorni. Ahí está corriendo el equipo. Canoa más. Con va a tirar. Y hay jugada cantada. Falta personal. Ángelo va a reportarse. Manuel, voy a hacer un comentario. Cuando sale Peyot. Sí. O sale Alex Vega. O sale Jeffy Carrillo. O sea, cuando no lo tienen los tres jugando al mismo tiempo. Eso permite que el macheo de Canoa sea mejor. Porque entonces Ángelo o Jorgito Gardea Germán Hernández, que es de la misma estructura. Y Bernardo puede entonces caldear a Alex o a Jeffy. Mientras que cuando está Peyote en juego, entonces el macheo es de Ángelo o Jorgito con Alex Vega. Y esa es la diferencia. Ahí está. A sacar el equipo galleto. Ahora tiene Alex. De Clete está agresivo. Puso un tapón y ahora por poco le desvía la bola. 4.45 para jugar. Se cae, colchado, pierde en la bola. Ahí está. Con buscando al tero. Suelta, bonito. Y apúntenlo. Lloradito. Lloradito. Alex llegó. El tiramosón. El tiramosón. Se produce el tiramosón de Néstor y apúntenlo. Bernardo. Ahí está, Ángelo. Era de Clete que tira. Y se lo dije que estaba agresivo. Apúntenlo. 50.35. 15 puntos de ventaja. Abriéndose el juego. Ganó van a cindar tregua a los gallitos. Alex se la pasa Germán. Ahí está, colchado, colchado, buscando penetrar. Suelta por el medio. Lindo. Púntenlo. Precioso canasto. Ahí va, gol. Transición rápida. De Canó van a ser terreno ofensivo. Atrás, perseguido por Alex. Cerrando. Claro está los gallitos. Tienen que cerrar. Ahí va. Charly, Charly. Con los movimientos habituales. Pero no tira. Sacarle la bola de las manos. Allá, colchado. Sí. Suelta bien. Vaya. Rebote para Jeffrey. Adelante. Ahí a Germán. Germán llegó. Llegó a Foster Law. Lo digo que Germán Hernández es bueno en la carrera. En ese pase adelantado donde él baila neto. Está Johnny por ahí que me dice que lo conoce bien. Aló. Viene, señoras. Sí, señores. La corrección allá, 41. Carlos, el muchacho que trabaja allá en la pizarra, nos dice que tiene complicación onda con la pizarra, Ricardito. 50, 42. Está loca. Mata en 3,18. Es que me voy con Ricardo por la pantalla. Ahí está, Ángelo. Oiga, llegó. Llegó, llegó. Apúntenlo. Nueve puntos para Ángelo. Tampieron el precio fácilmente con ese pase. Mira en la forma lenta que sube ahora el equipo Gallito. Pero mire el más chido. Ahora Ángelo está con Álex. Álex puga algo contra uno. Ahí está Carlos. Con el otro Carlos. Carlos López, Carlos Bermúdez en la defensiva. Mueve la bola con agilidad. Peugeot desviado. Ahí lo luchan, lo luchan, lo luchan. Y es Carlos Bermúdez que se lleva a rebote. Pero hay falta personal. De Carlos. Remando ahí, Carlos. Y se tiran. Carlos. Y se tiran. Y fueron decisivos. Tiene siete solamente en esta primera mitad, restando dos cuarenta. A la bola y falló de nuevo. Ángelo. A terreno ofensivo. Y llegó. Llegó. Apúntenlo. 54-42. 54-42. El marcador favoreciendo a los campeones. Buscando otro torneo más para la fanaticada de Canóvanas. Álex cambiando de dirección. Suelta y falla. Hay otro empujoncito ahí. Hay falta personal. Ya el finalista estaba pasando con la izquierda. Como que a la derecha le duele. Ah, pero no me dijeron eso antes del juego. Ahí está Bernardo penetrando como espacio. Apúntenlo. Imparable la ofensiva de Canóvanas. Tiene 18 ese señor, don Bernardo Figueroa. Le dicen el célebre látigo del baloncesto, el flaco. A sacarle ventaja. Porque en el matcheo entonces, con Ángelo guardiando a Germán. Y con Bernardo guardiando a Les Vega. Es un mucho mejor. Perdón. A Jeffrey Carrión es mucho mejor parejo. O sea, tiene una buena defensa hombra a hombra. Ahí cada hora contra el equipo de Isabela. Así que yo diría que Jackson no puede jugarse la carta de ninguna manera de sacar a uno de esos tres individuos de juego. A menos, claro, que se le metan en cuatro faltas. Y aún metiéndose en cuatro faltas, como está la puntuación ahora mismo, yo no creo que Isabela pueda darse ese juego. Jackson se la tiene que jugar todo por el todo con su mejor equipo. Porque está jugando contra un equipo que obviamente en el papel por lo menos luce superior. No solamente en la estatura, sino en la calidad de los jugadores en términos de sus tiros a distancia. Porque la precisión de Olivencia ha sido increíble esta noche. Velarlo Tijeroz es un gran tirador. Ángelo Cruz es un gran tirador. Así que es cuesta arriba para los gallitos. Pero algo parecido sucedió en Canóvanas. En Canóvanas. Así que imagínense lo que pueda suceder aquí esta noche en la Mickey Call. Sin embargo, el equipo de Canóvanas inició como hay que iniciar cuando se juega afuera. Con ocho o diez puntos de ventaja. Y luego que Isabela se acercase. Sobrevino a la sustitución que les acabo de decir. Donde Germán Hernández entra para Lesbega. Y se debilita la ofensiva de Isabela. Que es la que le tiene que dar la victoria esta noche. Su ofensiva. Porque no tienen el físico para parear y hacer una buena defensa contra el fuerte equipo de Canóvanas. Vamos a ver qué pasa en la segunda mitad. Porque este público, aunque está callado. Pero tan pronto los gallitos preceden. Que podrían preciar. Y hay que esperar ese preciado de los gallitos en esta segunda mitad. Y se acerquen a cuatro o cinco puntos. Esto se va a querer caer. Y ustedes, ustedes, quédense con nosotros ahí. Para ver este juego que podría tornarse en un juego tan interesante como el de anoche. Fanáticos, pausamos y regresamos ya mismo. Bien amigos, concluye esta primera mitad de este partido. Ha sido el sexto de la serie final entre los gallitos de Isabela y los indios de Canóvanas. Con la ventaja para el equipo de los indios. Al son de 59 puntos por 46. Vamos a ver los mejores anotadores de esta primera mitad. El equipo de Canóvanas obtuvo sus 59 puntos. 18 de ellos de Bernardo Figueroa con 7 canastos de campo en 11 intentos. Uno de ellos fue de 3 puntos. Jorito Rivera, un total de 2 puntos. Julio Alvarado, 2 puntos. 2 canastos de campo en 3 intentos. Angelo Cruz, 11 puntos. 5 canastos de campo en 6 intentos. Uno de ellos de 3 puntos. Richie Declett, 2 puntos. Félix Rivera, 3 puntos. Tan solo tomó 3 intentos de campo en esta primera mitad anotando en 1. Héctor Olivencia anotó un total de 14 puntos. Tiró 4 veces de campo. Las 4 veces fueron canastos de 3 puntos que logró. Y anotó 2 tiradas libres en 2 intentos para ese total de 14. Charlie Bermúdez obtuvo 3 puntos anotando en 1 ocasión de campo y una tirada libre. El equipo de Canóvanas en el aspecto de los rebotes tuvo a Charlie Bermúdez como su mejor rebotero. Tanto para ellos como para este partido en esta primera mitad. Charlie Bermúdez obtuvo 8 rebotes. Don Alvarado 4, 2 de ellos ofensivos. Héctor Olivencia 3, Félix Rivera 2 y Bernardo Figueroa un rebote ofensivo. Mientras que por el equipo de Isabela, sus 46 puntos solo repartieron Carlos López con 2 puntos. Hizo 2 tiradas libres, 2 veces tiro de campo y no anotó. Hermán Hernández 3 puntos en 2 intentos de campo, anotó en 1. Edwin Pellota anotó un total de 7 puntos. 3 canastos de campo en 7 intentos. Chaguito Gotay tuvo 1 punto en una tirada libre de 2 intentos. Huito Corchado un total de 12 puntos. 6 canastos de campo en 8 intentos. Alex Vega 13 puntos. 6 canastos de campo en 11 intentos. Jeffrey Carrion un total de 8 puntos. Producto de 2 canastos de 3 puntos en 5 intentos en que ejecutó. En el aspecto de los rebotes, Carlos López tuvo 3, 2 de ellos ofensivos. Edwin Pellot recuperó 2, 1 de ellos ofensivos. 2 también para Huito Corchado. 2 para Alex Vega. 1 para Jeffrey Carrion y 1 para Germán Hernández. En el aspecto de las tiradas libres, el equipo de Canóvanas se fue de 13 en 9 con un 69%. Mientras que Isabela de 12, 8 para un 67%. En los canastos de campo, Canóvanas tiró en 31 ocasiones. Anotó en 22 para un magnífico 71%. En esta primera mitad recuperó un total de 18 rebotes. 3 de ellos fueron ofensivos. Mientras que Isabela en 35 ocasiones que tiró de campo, anotó en 18 para un 51%. En los rebotes recuperaron 11, 3 de ellos fueron ofensivos. En las fallas, Canóvanas cometió 9 fallas. El equipo de Isabela convirtió 4 de ellas en canastos. En total fueron 9 puntos que pudo lograr a Isabela, puesto que una de las fallas la convirtió en un canasto de 3 puntos. Isabela hizo tan solo 6 fallas, pero Canóvanas pudo convertir en 5 de ellas. Y en total en esas 5 fallas pudieron lograr 12 puntos, puesto que en 2 ocasiones lograron canastos de 3 puntos. Esas son las estadísticas de esta primera mitad. Vamos a estos mensajes y volvemos ya en breve con ustedes. Bien amigos, vamos a estos numeritos que tenemos preparados para ustedes. Que incluyen la actuación de los diferentes jugadores en esta primera mitad. En los canastos de 3 puntos, Héctor Olivencia tiene en la serie un total de 21 canastos de 3 puntos. Jeffrey Carrión tiene 14, Bernardo Figueroa un total de 7, Alex Vega 5 y Julio Alvarado un total de 4 canastos de 3 puntos. Un gran trabajo para Héctor Olivencia en esta fase del partido. Tenemos también en otros aspectos de las anotaciones. Héctor Olivencia tiene 138 puntos anotados para promedio de 24.8. Alex Vega 129, promedio de 23.2. Edwin Peyot 118 puntos promedio para 22.2. Jeffrey Carrión 113. Félix Rivera 113. Y Bernardo Figueroa 101 puntos. Esas son las anotaciones incluyendo la actuación de esta primera mitad. Y en las faltas personales, hasta ahora en este partido, vamos a indicarles que por el equipo de Canóvanas, Héctor Olivencia, tiene un total de 3 puntos, de 3 faltas personales. Félix Rivera tiene 2. Charlie Bermúdez también tiene 2 faltas personales. Con una están Bernardo Figueroa, Jorjito Rivera, Ángelo Cruz y Richie Declett. Por el equipo de Isabela, tiene 3 faltas personales. Jeffrey Carrión también tiene 3 faltas personales. Edwin Peyot, hay 2 para Germán Hernández y una para Carlos López, Chaguito Gotay y para Alex Vega. Va a comenzar ya la segunda mitad de este partido y para la narración del mismo les dejo con el olímpico, Manuel Rivera Morales. Gracias, licenciado Crescione. Fufi. Fufi. Bueno, Manolo, yo creo que Isabela... Ahí está un score, ahí está una anotación, 59 para Canóvanas. Isabela, ¿qué enfoque? Bueno, yo hice una frase que usaba un deportista de Santurce, que a quien yo quiero mucho, y que voy a recordar ahora. Quique Velázquez, que decía... ¿En el hipódromo ahora? No, ese es Juan H, pero el hermano, Quique. ¿Que murió, Quique? ¿Ya murió? ¿El Quique Velázquez murió? No, no, yo creo que no. Pues él decía, un preseíto sin que se den cuenta. Bien, ahí está Jeffrey penetrando, llegó y le han puesto un tapón tremendo Bernardo Figueroa. Vamos a ver, corrieron, corresponde la bola. Ahí cabela. Trece puntos de ventaja para Canóvanas, los campeones. A ley de 20 minutos, pero yo voy a recordar una frase de otro inmortal, un boeta, de los cronistas deportivos y periodistas, don Rafael Ponflores. La segunda mitad es... La que cuenta. La que cuenta. Apóstenos. Ponce la ventaja, Héctor Olivencia. Ángelo, 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 a Charlie, Ángelo, a Félix, Félix atrás, a Héctor, a Bernardo Figueroa que lo dejan solo y falló. Ah, le sacó la carrera. Con Peyote, Peyote se queda solo. Apóstenlo. Hay vida, hay otro turnover, hay otro turnover. Y voy a aprovechar aquí, señores, señores, para decirles que no se ha acabado el juego. Como decían, no se vayan. Que esto se pone bueno. El maestro, el decano, Bosque Aneu. Y ahí está, Wisto fallando, Charlie, con el rebote. Ángelo, Ángelo, a terreno ofensivo, agresivo. Ahí se la pasa Félix Rivera. Se va, tira, falla, recoge el rebote. Y ahí fue la cantada, falta personal ahí. Vamos a ver. Falta personal cantada. De Álex. La segunda. Ahí está, pojita jugada. Le llevaron la defensiva y dejaron a Charlie junto. Al balón y al canasto y a Póstenlo. Déjalo, Ricardito, un poquito más. Álex, que de tres puntos. Falló, Félix. Adelante la bola, Ángelo. Ángelo, a toda carrera, terreno ofensivo. Al otro lado, Bernardo. De globo completo. Tremendo el canasto. 63-50. Al frente, ahí está Jeffrey. La pierde que produce el gol entre dos con Félix Rivera. Es organizada ahora la ofensiva de Isabel. Faltan 18 minutos, 7 segundos, 13 puntos de ventaja. Aprovechar para hacerme eco una felicitación de Samuelito, hijo al baloncesto. Hijo mayor del distinguido banquero hipotecario del año, licenciado Salomón Levy. Nuestra felicitación y todos los amigos de Río Piedras, Atos Rey y Bayamón para licenciado Levy. Que está viendo el juego junto a su almuelito y a Zamora. Ahí va la bola. Rápidamente aterrá ofensivo los gallitos. Álex Vega. Falla, rebota la boca. La tiene Carlos López, agresivo ahí debajo. Tira, falla. El rebote se lo lleva Ángelo. Ángelo. Ahí va Ángelo hacia atrás. Espera que Félix llegue a su posición. Pues sí, felicitación por el mérito. Ahí va. Ah, púntelo para el hombre. 22 puntos. 22 puntos. Tremenda actuación para Bernardo Cieloa. Muchos cañones tiene Cano en el acción. Y ahí están los muchachos de los gallitos tratando de acortar la ventaja. Carlos a Peyón. Peyón suelta desde la derecha. Falla Jeffrey. Jeffrey hacia atrás. Él la pasa allí a Álex. Álex acolchado. Wito a Álex. Este sí que va a tirar. Tiró. Apúntelo. Muy bonito el carajo. Un lay-off. Precioso el lay-off. Ese es el hombre que tiene la ventaja sobre el suyo. Ese machedo de hombre a hombre. Él contra Ángelo. 65-52. Faltan 16-40. Está diciendo al licenciado Rivera Meléndez que no haya veas corpus. Aquí el que pierde se va. Félix. Apúntenlo. Bueno. Bueno, si quiere que no va a verlo. Ahí va. Falla. Rebote. Y hay falta personal cantada. Cuando Germán sale Jeffrey. En problemas Jeffrey. Sí, ahora yo creo que Isabela va a tener que empezar a apreciar ahora, pero violenta. Germán. Don Héctor Olivencia. Ahí va Don Héctor. Apúntenlo. Imparable la ofensiva de los campeones, los indios. Ahí está. Cochado. Wuito se va hacia el frente. Tira. Falla. El rebote se va a Héctor Olivencia. Toda la carrera. Es un peligro ese señor si lo dejan tirar. Entra Bernardo en su noche. Falló. El rebote para Carlos López. A Alec. A Alec. La pasa. Cochado. Entra. Cochado. Tira y falla de nuevo. Wuito. Dos tiros. Ángelo. Restan 15-31. Ahí ya. Bernardo atrás a Ángelo. Ángelo hacia atrás. Héctor Olivencia en posición que domina a perfección. Y hay falta personal. Ustedes tienen que imaginarse a Wuito Cochado que vive como seis pies. Cada vez que llega abajo del canal tú tienes que tirar con bombas de 6-7 y 6-6. Imagínate. Y eso pues es muy difícil. Y por eso es que él falla. Es más que por otra cosa. Tiene que tirar desviado. Incómodo. 16 tiene Héctor. Lo vieron ahí en la pantalla. 15-24. Aliento. 17. Al área de tiro libre el balón nuevamente Héctor Olivencia. Señoras y señores. Sexto juego de la serie final Copa Olímpica. Explosivo por Guapa. Héctor Olivencia. Logró los dos tiros. Logró los dos tiros. En la serie semifinal y final Alex Vega. ¿Recuerdas a Jim Morovi? Muchachos. Jerry Torres que se acuerda de él. Sí señor. Ahí va. Ángelo por encima de Germán. Y hay falta personal de Germán. La chicharra suena. Hay tiempo pedido señor realizador. Con ventaja. Cómoda caróvanas hasta ahora. Restan 14-40. Vamos con Ángelo. El sector o de enero está detrás. Se encuentra en Puerto Rico Don Rubén Causa. Y en el Dupont Plaza con la alegría y atracciones. Destino Las Vegas y Atlantis City. Y con él también Milton Griffith. Diviértete en el Dupont. Saludos Don Rubén Causa. Rebote. Bien listo. Ahí va la bola. Y apúntenlo. Para Ángelo. 73-54. Al frente los campeones. Borchado ahí debajo. Frente a Félix. Tiene que ser héroe. De vez en cuando le sale. Pero es cuesta arriba. 14. Tiene la misma anotación de su camiseta. La camiseta de Borchado. Ahí está. Félix contra Carlos. Falló. Arriba. Charlie Bermúdez. Lo dejaron solo. Se pelearon la pelota a Peugeot y Huito Colchado. Y le caían las manos a Charlie. Que siempre está ahí. Siempre. Ha estado siempre. Aquí afuera. Sí, señor. 12 rebotes para Charlie Bermúdez. Ahí tiene otro factor. Sí, es que Charlie es un rebotero extraordinario. Además de los tres puntos aquellos del inicio del partido. Germán. Atrás Germán. Le la pasa a Peugeot. Olivencia haciendo trabajo defensivo contra él. Lo está persiguiendo. Ahí está. Peugeot. Colchado de nuevo. Colchado de nuevo contra Félix. Falló. Fernando Figueroa. Adelanta la bola. Olivencia. Olivencia. En bolita. Jugada. Sensacional. Jugada. En ofensiva de Isabela. Francamente. Están jugando mucho con Huito contra Félix. Pero esa no es una jugada. Es por ciento. A mí que me perdón. Son seis pies contra seis, siete. Y debajo del canasto. Porque Huito no se va a tirar a 20 pies. Huito quiere tirarla de 10 pies. ¿Qué ellos tienen para escoger? Ahí va la bola. Poncerlo. 78. 56. Germán. Charly. Charly sacudiendo. Se sale con ella. Ahí se queda tranquilo Charly. Ya está mi misión cumplida. Que se va a notar. Sin tira. Falló. Los cálculos le salieron mal. Pero él está aquí en Stanley. Germán contra él. Ahí está. Lo fueron todos. La pasó bien. El señor Chaguito anotó. Trece minutos exactamente restan de este sexto juego. Ahí va Angelo. ¿Cómo le digo? Sensacional o tremendo? Qué clase canasto. Qué juego señores. Qué juego para Canovana. Ahí está Charly con otro rebote más. Isabel Aduce es un poquito cansado más bueno. Fue el juego anoche. Después anoche fue tremendo. Sí señor. Sí señor. Se lo estaba comentando a Milton Griffith ahorita allí cuando estaba el tiempo. Y él me convino conmigo en eso. Y tú lo apuntas ahora con tu profesionalismo de siempre. Ahí va a Peyote. Y siguen fallando tiros cómodos. Y ese producto del cansancio. Yo creo que sí. Hicieron un esfuerzo extraordinario anoche. Eso es la realidad. 12-26. Queda un mundo por jugarse. Entrando Richie a juego. Julio le da instrucciones. Charly recibe un aplauso allí por su rebote. El mejor y más destacado jugador en los centroamericanos de Medellín. 7-8. Bueno, el despello. Ha servido bien al equipo nacional de Puerto Rico. Ahí va la bola. Vamos allá. Charly ha sido un olímpico desde el 71 en Cali. Señor. 7-1. Dimos la medalla de oro por un punto. Un ganador. Estaba de Dios Rubén. ¿Y estabas allí? Sí señor. Héctor Olivencia. Le toren un tapón tremendo. Pero Richie recibe la bola a Jorgito. A la parte de atrás Jorge. Al tampón jugar 12 minutos. 12 segundos Héctor Olivencia. Buscando el ataque. Ahí está pasando a Richie. Hacia afuera. Tienen que ejecutar. Ahí está Richie. Jorgito. Jorgito se queda solo Jorgito. Bayó. Ahí están arriba Félix Cómodo. Si hay falta personal. Se la cantaron a Chaguito que iba a protestar. Y el árbitro le dijo. Espérate que voy a estar allá. Señala la pizarra el número tuyo de tu espalda. Déjame pasar. 11.52. 80.58. Sexto juego. Serie final. Guapa. Exclusivo. Este sensacional final de la Copa Olímpica. Bien liberadas. Han dado unos juegos históricos. Tremendo. En el año. Quizás. Que se recordará por vida. Del baloncesto superior. Pero nosotros narramos uno aquí. Precisamente. Que ganó Canona por. Y está pindo livencia. Que de haber ganado Isabela ese. Señor. Eso también cambia el panorama. Sí. Aún cuando es aquí la presión es para Isabela. Que tiene que ganar para mantenerse en tiro. Ahí corta el equipo de Canova. No corte más. Olivencia. Póngale ya al canasto. Apútenlo. Tiempo señor realizador. Gormucho. 84.58. Vienen los gallitos. Vamos a ver. De este tiempo. Ahí le cierran. Y le quita la bola. Recupera Alex. Alex se la pasa. Atrás. Nuevamente Alex. Es parte de Peyote. Chaguito entra. Suelta bien. Pero falla. Peyote a rematar. Falta personal. La jugada de Richie. ¿Y no te parece, hermano, lo que los gallitos están trabajando la bola? Muy adentro. No. Y mucho tiempo. Como si esos fueran los que tuvieran la ventaja de 25. O sea, ¿tienen que buscar el lado rápido o más rápido? Tienen que tratar de buscar la de tres puntos atrás. O sea, tienen que jugarse una ofensiva arriesgada. Están perdiendolo todo. Ahí va la bola. Falla. Es que están cansados. Tienen que estar cansados. Siguen fallando. Por ciento. Bueno, eso yo lo sugerí para la primera mitad. Ahí va la bola, pósterlo. El señor realizador dos días dice que sí hay cambio de dirigente. Pero no, no puede ser. Gajito llegó y falló. Tiro en gambeta. Jeffrey a terreno ofensivo. Gajito. 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 Gajito atrás. Del seguimiento al baloncesto. Tu deporte. Edwin. A Carlos. Edwin. Se le escapa la bola. Están trabajando la bola como si estuvieran adelante. Se están echando más de 23 segundos. Y faltan 10.27 y eso cuenta. Imagínate, muchachos. Guau. Cómo la ventaja. Ahí está Alex fallando. Bellote Nuevo Oax. Tiene que ser falló. Guau. Héctor Olivencia. Apúntenlo. 86.59. Alex. Y se quedó enganchada para no entrar. Eso sí que es difícil. Ven a la chicharra. Viene entrando por Cano Banas. Ramos. Ramón Ramos. Ramón Ramos. Y Julio se quedará el año de hoy en Cano. Yo creo que... No sé. Yo creo que vuelve como en... Esa es mi opinión por Cano. Ahí va la bola. Apúntenlo. 10 minutos, 3 segundos por jugar. No olviden a Pacheco mañana a las 12. A las 12. Sí, el torneo de Pacheco infantil. Espectáculo precioso. Ahí va Jorjito. Ahí va Jorjito. Lo dirige Gonzáñez y Lorenzo. Alex llegó. Alex llegó. Apúntenlo. Y ve la solicitada, señores. Y viendo la acción, Jorjito. A Richie. Jorjito. Tira el público acción a sus rellitos. Ahí escuchan al público, señores. Jorjito. Richie. La baja, la bola. Le damos Pollo. Tapea. Ahí. Ramos, apúntenlo. Adiós, Charlie. Llegó Ramos. Ramón es grande, ¿sí? Sí. Trabaja bien la bola. 88-63. Gracias, Ricardín. Ahí va Alex. Hacia el frente. Y hay falta personal en la jugada. Y ahora la chicharra. Piden tiempo, señor realizador. Los puntos Bernardo 22, Olivencia 22, son 44 y 15 de año. Porque si yo aquí no estoy. Y como lo han metido, porque, fíjate, de esos 4 de Bernardo. Ellos defienden 10 puntos a la banda. El único es Alex, que ha descoyado y Huito con 14. Ellos se mandó cuántos minutos anoche. Chacho, 50. 40 malos. 40 malos extra. Son 50 minutos. Sí, señor. Pero es que los de Canovana también. Sí, pero en Canovana hay más jugador. Hay profundidad en el banco. Ahí está Alex, de los campeones. Carlos López. A Chaguito que entra. Tira. Apúntelo. Van ganas para Chaguito. Que tiene mucho más precisión que Caribe. 88, 65. Decididamente. Jorge. Bernardo. Jorge. Ritchie penetra para tirar, que yo lo conozco, y tiró, y falló, ahí está, Ramos otra vez, es grande, fuerte, ancho, y dispuesto, tiene fin también, Alex a tirar de tres puntos, bonito canasto de tres puntos, no, mira el pañuelo, mira el pañuelo de Grecia allá, Griffith tan pronto entra uno de tres, lo tiró, y se hacía rato que no tiraba, y esa es la verdad, este año ha sido un factor y una atracción, para mí también, Jorge, vaya, rebote para Ritchie, cargó Jorge, a pesar de su cuerpo cargó, fue verdad, entra, entrando Tim, y sale de juego, Bernardo, le hice algo a Holly, estamos muy contentos con tu labor, los 22 puntos tuyos han contado, de enormidad, zona para Canova, me da un canasto de tres puntos, ahora viene Alex, para bajar atrás con Jeffrey, que las mete de ahí, Alex, ¡Peyot! ¡Oh! Jola afuera, corresponde, acá no van a, faltan siete minutos, 37 segundos, mañana también a Millón, uno de los diez programas de más audiencia, Diana Carolina, a Millón, al pueblito contraataca, Barrio Cuatro Calles, Noticentro Cuatro, Charitín, Irichacón, Blue Thunder, Duques del Peligro, Isla de la Fantasía. ¡Uy, che! ¡Somos los primeros! ¡Ritchie falla! Ahí está Chagueto, Chagueto, se la pasa a Alex, Alex, con gran manejo de bola, a Jeffrey, a tirar, a tirar Jeffrey, ahí falta de Richie. Que no caja de ángel. ¡San! Siete, diecisiete, restan por jugar. La chicharra suena. Don Ángel. Viendo el juego ya. Un toro, también están allá. Licenciado Levis, Don Salomón. Ahí va la bola. Apúntalo. Bien apreciada Isabela, después de esta, este que Oliver sí lo anota. Viene el preseo de Isabela, vamos a ver. O rebote Jeffrey. Va la bola. Falla, rebote, para... ¡Gon! Ahí falta de colchado. Faltan siete, quince. ¡Wow! Albao. Noventa, sesenta y nueve. Canóbanas al frente. Canóbanas es que lo está cogiendo con calma. Ahí van cinco segundos. Ahora Ramos en la parte de atrás, se la sacan de las manos. Ahí a Jorjito. Jorjito a ti. Desbalance defensivo. Veis, cincuenta y ocho. Alex. Bellota atrás a Alex. Ahí está sonando el silbato. Albao. Paró momentáneamente el juego. Ahora se reanuda. Bando la boda, buscando jugada de tres puntos el equipo Gallito. Peyote. Alex. Chaguito. Peyote arriba. Arriba a Peyote. Apúntenlo. Ahora subió. Subió. Parece que cogió un segundo aire. Pero el equipo de Isabela sigue insistiendo a meter la bola adentro. Hombre pequeño. Peyote mide seis pies contra hombres grandes. En ese... Es difícil. Es difícil. Ahí la metió, pero... No pasa. Apúntenlo. Setentito. Ahí está Ramos. Adelanta Jorjito. Jorjito a tirar. Tiró. Apúntenlo. 94-72 al frente. Canóvanas buscando el campeonato de la Copa. Ahí está Jorjito a toda carrera. Deja atrás a Jeffrey. Y cuando tira le sacan la bola afuera. Y va la rilla. 10 minutos, 12 segundos por jugar. La chicharra suena. La chicharra suena. Y quizás arriba para allá. Le dieron a... O sea, con una lata. Vamos. Vamos. Inmediatamente. Hoy en el baloncesto. Hoy en el baloncesto. Con el licenciado José Crescione. Y despierto siempre. Para trasladar a ustedes la última información estadística de todo lo que acontece en el baloncesto masculino y femenino. 5-58 por jugar. 5-58 por jugar. El maestro de esa defensiva. Sí, señor. El glorioso Géminis 4. Mira, Norberto Cruz le rinde en homenaje en Chícharo. El ingeniero, abogado, sprinter, bruncelista, uno de los tres diamantes. Y uno de los mejores atletas que ha dado en Puerto Rico, Norberto Cruz. El mismo se hizo trabajando. Junto a Rafael Valle. ¿Te acuerdas? Sí, señor. El colegio. El colegial en los dos. Los dos. Ahí entra Peñó. Llegó. Llegó bien. Bien, apútenlo. Se va inmediatamente a terreno ofensivo la bola. Ahí la tiene Jorgito. Ahí la pasa Tim Dávila. Entra. Ahí la pasa. Y ahí se dio choca. Recupera a Tim. Pero hay falta personal. 5-20. Entra Félix Rivera. Juego. Saler Ramos. Choca mano con él. Entra también Ángelo. Sale Jorge. No quiere correrse riesgo, Julio. Aunque va adelante por 20. Entra con los cañones. De nuevo. Ahí está la zona. Cierran contra... Cierran contra... Jeffrey. Alex. Alex cree que está ganando, yo creo. Ahora va para tres puntos. Falló. Falló. Atrás a Alex. Jeffrey. Jeffrey tira y falla. El bote para Ángelo. Ahí juega la cantada. Salta personado de Jeffrey. Jeffrey la quinta de Jeffrey. Misión cumplida a mi juicio. Trabajó bien. No pudo hacer más. Realmente. Los de Canóvanas van allá y le abrazan y chocan con él. Es un esfuerzo. Precioso gesto de los jugadores de Canóvanas. Sí, señor. Enartecedor didáctico para la juventud. Conserve este juego. Caballerosidad. En la serie 114 puntos el palmarés ofensivo de Jeffrey. Promedio altísimo de 19 puntos. Y con la mano enllejada ahí un día y otra con un vendaje. La mano derecha que es la que usa él. Alex con Peugeot. 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 Está jugada. 94-76. Faltan 4-32. Olviden Noticentro 4 inmediatamente después del partido. Formación muy interesante para ustedes. Félix está Héctor. Richie. Suelta por el cristal. Apúntenlo. Y Héctor hubiese tirado si estuviera faltando de 3 puntos. Tirábamoslo allí. Ahí está Alex. Fallando. Peugeot tapió. Falla. Y ahí juega la cantada. Falta personal. Y en los puños 17. Félix tiene el de la espalda. Márquez lea el 17. Félix primero una falta. Tiene 4, Félix. 4 faltas personales. 4 puntos por jugar. Ventaja para los indios. Buscando el campeonato. La Copa Olímpica. Una copa altísima. Bonita. La que va a regalar. Están revalidando, de hecho, el título del año pasado. Sí. Son campeones del año pasado. 18 y este 19. Héctor a Félix. Peugeot le corta el balón. Ahí va el tiro. Lo hizo todo. Lo hizo todo. Tiempo pedido, señor. Amigos, 96-83-57 por jugar. Para proclamar el campeón de la Copa Olímpica 1984. Cierra el equipo. Isabela. Alcón se la pasa Héctor Olivencia. Héctor adelanta. Ángelo que va a tirar. Y se arrepiente atrás. Trabajando cómodamente la bola. Canómana tiene ventaja holgada. 3.40. Félix tira. Tiró. Y falló. Álex a toda carrera. Y la bola se va afuera. Corresponde al equipo Isabel. Álex cuando subió arriba a un alto. Le pegó la bola. Tiene que buscar el aro rápido. Ahora no pueden pasarse muchos pases. Mira Félix. Qué sonreído está Félix. Atrás a Germán. A Peugeot. Peugeot. Atrás a Germán. Álex a tirar. Se arrepintió. Germán de 3 puntos. Falló. Y hay falta personal allí. Que se rodeó. Alón se la cometió. Tú sabes que hoy yo le descubrí el sobrenombre a Félix Grizarry. Piringo. Cuando estaba en Mayagüel decían Piringo. Piringo y Grizarry. ¿Sabés quién me lo dijo? Cuando era pelotero. ¿Sabés quién me lo dijo? El juez Gandarilla. Fue una Gandarilla. Era compañero de él en aquella época. Y él le dijo. ¿Cómo tú te abelicaste eso, muchachos? A Germán. A Germán. A Ale. Ahí cortó Ángelo. Ángelo se queda quieto. Faltando 3.14. Ahí se la pasa a Félix. Nadie salió. Está jugando solo. Todo listo. Tres minutos. 98. 83 minutos para proclamar campeón de la Copa. Ahí está. Dos puntos este. Dos. Pisó la línea aquí frente a nosotros. Félix. Haciendo un esfuerzo. Dos. Cuarenta. Ángelo. Llegó. Y falló. Rebote para Germán. Ahí viene Germán. Cambia de dirección. La pasa a Alex. Alex. Vuelta, Alex. Tres puntos. Eso era lo que tenían que hacer desde ahorita. Y ahorita tirar rápido al canazo. Dos. Veinte. Noventa y ocho. Ochenta y cinco. Con tres puntos. Es la única forma. Ahí está Ángelo. Ángelo. Se la pasa a Gongo. Resbala. Ahí está Héctor Olivencia. Faltan dos minutos. Ángelo tira. Ángelo tira. Yo lo conozco. Tiro. Apúntenlo. Se lo dije. Uno cincuenta. Germán. 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 Álex de nuevo. De tres. De tres. Apúntelo. Lo que tú estabas asistiendo. Treinta. Y dos. Treinta y dos para él. Para Álex. Uno y medio por jugar. La bola afuera corresponde. Acá no van a estar los indios. Fíjate que han bajado. Con los ojos. Es que es la verdad esto de tres puntos. La Vera no deja de bajarse. Sí, señor. Uno veinte. Cogiendo un segundo aire. Un poquito tarde. Pero lo cogieron. Bellotti y Álex. Ahí está Ángelo contra Germán. Atrás. A Héctor Olivencia. Frente a Álex. De tres. Por aquello de no quedarse atrás. Ciento tres ochenta y ocho. Un minuto. Tres segundos. Por jugar. Álex. Germán. De tres puntos. De tres puntos. Ciento tres. No veintiuno. Pero trabajando. El equipo Canóbalas con la ventaja. Cómodamente. Ahí falta personal. De peyor. Bueno, Manolo. Faltan treinta y nueve segundos ya. Y señor. José Ramos entró. Por aquello de que jugó treinta y nueve segundos. Y nosotros cuando volvemos. El año que viene, si Dios quiere. Y la Divina Pastora nos ayuda. Ella nos ayuda. A mí me ayudo. Siempre me ha ayudado. La Constitución. Ahí está. Rápidamente. Ángelo. Sensacional. Pase. Estilo Pachín Vicente en sus buenos tiempos. ¿Lo viste? Sí, señor. Estilo el Jeep Vicente. Apóntalo para Richie. Ahí va rápidamente. Peyor para de tres puntos. Allá. Faltan veinte segundos. Diecisiete. Viene regresivo. La celebración. El escuadro. Ricaldito ahí en la pantalla. Se me hace el favor. Ciento tres noventa y uno. Ahí se están abrazando ya los jugadores. Están lanzando algunos objetos aquí. Están lanzando algunos objetos voladores. Sí, señor. Se pasó uno por el cholo. Nosotros tenemos culpa de la derrota. Ha sido Héctor Olivencia. Ahí está. Va a ser algo Agón que está solo allí. Apóntenlo. Escobar, Ricaldito, por favor. Ciento cinco noventa y uno. Campeones Canóvanas revalidando. Una gran jornada para los gallitos. Ciento cinco para Canóvanas y Cabela. Noventa y uno. Ahí está la celebración de los muchachos que siguieron a Canóvanas. Guapa, Canávanas. Guantos felicita a los infios de Canóvanas campeones. La alegría por el sector de Canóvanas. Julio, abrazado y emocionado ya. Y nos ha tocado dos años consecutivos, Manolo. Aquí a mí. Sí, señor. En el campeonato de Canóvanas. Sí, señor. Por Guapa Televisión. Pufi, un comentario a tu juicio de este acontecer de la Copa Olímpica como ha culminado. Bueno, creo que francamente Isabel echó el resto anoche, Manolo. Echó el resto. Hizo un esfuerzo demasiado grande y para hoy no tenían energía suficiente los muchachos. Y Canóvanas sencillamente dominó fácilmente al equipo de los gallitos. Vamos a unos mensajes. Estaremos en breve aquí con ustedes. Concluye aquí en la cancha Mickey Cord de Isabela esta Copa Olímpica con una victoria para el equipo de Canóvanas proclamándose campeones. Los anotadores por esta, en este juego, Bernardo Figueroa 22 puntos, Tim Dávila 2, Jorge Rivera 4, Julio Alvarado 8, Angelo Cruz 17, Richie Declett 4, Félix Rivera 12, Héctor Olivencia 25 y de paso fue el mejor anotador de la serie. Con un total de 149 puntos y Charlie Bermúdez 7 puntos. También por Canóvanas, Ramón Ramos con 4. Del equipo de Canóvanas, Félix Rivera fue el mejor rebotero de la serie con 70 rebotes. Mientras que por el equipo de Isabela, Carlos López anotó 2 puntos, Germán Hernández 6, Santiago Botai 5, Edwin Peyot 23 puntos, Huito Corchado 14, Alex Vega 32 puntos, totalizando 148 puntos en la serie, promedio de 24.7. Y Jeffrey Carrión con 9 puntos, para un total de 114 puntos en la serie, 19 por juego. En las tiradas libres, Canóvanas de 21.16 para 76%, Isabela de 23.15 para un 65%. Vamos a estos mensajes, diciéndoles otra vez que Canóvanas derrota a Isabela 105 por 91 en esta Copa Olímpica. Bien amigos, a nombre de Rafa Bracero, de Armando Torres, licenciado Secrecioni, Fufi Santoricol, este es servidor de ustedes, Rivera Morales, de Ricardito Valero y Viruet, de El Señor Realizador Director, Don Joe Díaz, de todos los compañeros de Guapa Televisión, a nombre de Guapa, nuestra felicitación para los campeones, nuestra felicitación extensiva al equipo Gallitos, que hizo una labor preciosa en esta serie final. Y a ustedes, distinguidos amigos televidentes, gracias por recibirnos en sus hogares. Y manténganse ahora en sintonía para que escuchen... Muchas gracias. 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 Gracias.